Cuéntame, 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 cuéntame. Sigue el pleito. ¿Se acuerdan que hace tiempo hubo una discusión, un pleito fuerte, entre Javier Seriani y Daniel Bisoño, ¿no? En que, pues, Daniel en su programa de televisión le dijo unas palabras muy fuertes a... Le dijo, bruja mal, ya saben qué, a Seriani. Esto le costó un castigo a Bisoño porque, pues, usó palabras muy altisonantes para el horario de televisión y para hacer televisión abierta, porque no es lo mismo... Porque a lo mejor, si aquí decimos groserías en YouTube, si nos sancionan el video, nos penalizan o nos dejan monetizar y nos cortan un poco el alcance del video, pero, pues, el video ahí está, ¿no? O sea, ya quien lo quiera ver. Pero a lo mejor en una televisora, pues, no se puede usar todavía porque hay reglamentaciones por autoridades en donde no te dejan hacer cierto tipo de cosas. Entonces, y pues en las televisoras hay jefes, entonces a la televisora no le agradó este lenguaje que empleó Bisoño y lo castigaron, ¿no? Bueno, pues después salió mis propios compañeros de Chismenolai y de otros medios, sacaron que Daniel Bisoño supuestamente tiene una pareja que es 24 años más chico que él, es un chico que se llama Jesús Castillo, ¿no? Que se llama Jesús Castillo y que, pues, que anda con él y no sé qué, pues es lo que se rumora o se dice, que incluso ya han habido fotografías con ellos dos, ¿no? Entonces, pues, que Jesús, pues, ya también dicen que está buscándole bronca a Javier Ceriani por redes sociales, por obviamente, pues, por estar defendiendo a Dani, este, y que, pues, por eso ya también se agarró y le dice y que se está agarrando, que Jesús está defendiendo a su hombre, ¿por qué no? Entonces, pues, que, bueno, esto ha causado mucho revuelo, que esto ha causado bastante revuelo, e incluso quiero que vean el tuit que subió, este, Daniel Bisoño, porque aquí nos deja ver que posiblemente interponga una demanda contra el programa Chisme No Like, o es lo que podemos imaginar, porque ellos son los que traen como el pleito comprado, ¿no? Vamos a ver el Twitter, por favor, para leerlo, porque sí se ve a Dani muy enojado, se ve al señor Bisoño, que está molesto y contundente, y dice así, Buen día, familia, es increíble la falta de notas y de vergüenza de algunos medios y revistas de íntima categoría. No atinan a una, por eso están al borde. Tener que cerrar, la verdad, solo en Ventaneando, no lo olviden. Bueno, esto puso, este, Daniel Bisoño, en el programa Chisme No Like, que hoy lo vi, que estuvo buenísimo, porque tuvieron ahí a Mel Noreña, y a José Joel y también a Olga Zana, que, ay, cómo más arriba de Olga Zana, me encanta, la verdad, y qué espíritu, qué mujer tan positiva. Entonces ahí estaban comentando, Seriani estaba diciendo que, este, probablemente para él haya venido, para el programa Chisme No Like, pero ahí también Bisoño habla de algunas revistas, entonces no sabemos si la revista de los martes, pero de que ya está enojado, está enojado, porque aunque se ha rumorado, o se ha hablado muchísimo de las preferencias sexuales de Daniel Bisoño, que ahí sí yo le doy la razón a Bisoño, que creo que no, hoy por hoy no es un tema, o sea, no debe ser un tema, ¿no? Pero bueno, pues, a lo mejor lo que le han estado colgando es las acciones que ahí están, han estado sacando en Chisme No Like, con algunos, de Bisoño con algunas personas, o con algunos chavos que estuvieron en un reality, que eso, pues la verdad, yo ni me meto ni opina, pero lo que sí, es que creo que, pues ya no es un tema hablar de las preferencias de nadie, pero, pues se han dado hasta con todo, hasta con la cubeta, entonces probablemente, si lleguen a realizarse, pues alguna demanda, chicos, a lo mejor si llega a pasar alguna demanda, no lo sabemos, eso ya lo estaremos averiguando más adelante, porque, de que sigue la mata dando, sigue la mata dando, y ahí vimos el tweet donde Bisoño, pues está bien encabritado. Vamos a ver comentarios del público, Mitch, me encanta tu programa, saludos de El Salvador, gracias Alejandra Mejía, te mando un beso hermosa, que lo demanda los dos, son misógenos, a ver quién gana, dice Irma Cerón, Miseriani dijo que ha de ser a TV Notas, porque ellos no están al borde de la quebrada, dijo Teresita Ibarra, como el hombre que yo amo, sabe que lo amo, así dice, ay, que Bárbara, Karen Rodríguez dice, que deje el drama Bisoño, por favor, él se ha dedicado a hablar horrores de muchos artistas, de mujeres, de personas de la tercera edad, e insulta a su propio público, diciéndoles muertos de hambre, dice Karen Rodríguez, ay, que fuerte, dice, no, no es tema Mitch, pero él oculta y niega sus gustos, dice Teresita Ibarra, beba Estela, dice Mitch, si no es tema por, ahí quedó hasta ahí el comentario, ya no me puso, a mí me encanta Ceriani, lo apoyo, saludo, dice Alejandra Mejía, llegando, dale a Morales, llegando y dando el bonito, gracias, el bonito like, yo adoro un Ingo a Ceriani, dice Gaby Génesis en Tierra Velázquez, ¿quién les gusta más chicos? Vamos a preguntarle al público, ¿quién les gusta más? ¿les gusta más Ceriani, o les gusta más Daniel Bisuño? Ay, gracias a Adela Cantú, que nos manda 50 pesos, yo apoyo a Lamun, ah, porque tengo entendido, casi le dicen al señor Bisuño, Lamun, que se siga metiendo, Adrián, Adrián, espérate, estamos chupando tranquilos, este, Mitch, me encanta tu programa, bendiciones, son como madre las dos locas desubicadas, la tal Ceriani y la Bisuña, dice Alberto Romano, conste que yo no tengo problema con ninguno de los dos chicos, yo lo aclaro, yo nada más paso la información como un medio, este, pues yo les paso el chisme, pero yo no tengo bronca con ninguno de los dos, de hecho, la verdad es que con a mi sueño en la vida, he platicado con él, a mí, o sea, no les puedo decir si me cae bien o mal, porque nunca he platicado con él, a mí, Javier Ceriani, sí me cae súper bien, la verdad, con Javier he platicado, lo he entrevistado, y es un tipazo, y la verdad es que lo quiero, lo quiero a Javier Ceriani, yo apoyo Ceriani, dice Blanca González, Tim Ceriani, dice Beba Estela, Ceriani, dice Alma Pérez, Ana Zora, 1962 de Ceriani, Club de Fans Mitch, Bebé Rubalcaba Ceriani, Melissa Fajardo Ceriani, Leti Valdez Ceriani, Mariel Jiménez Ceriani, Amalia Lara 1960, arroba gmail.com, dice Arriba Ceriani, saludos Mitch, Lois N Ceriani, Pri Huera, Ceriani 100%, ay Dios mío, Adrián Mazo, Yo a mi Ceriani, Rosalena Moreno, dice Ceriani, Telma Long, dice Ceriani, Rosy Márquez, dice me gusta, se queda bárbaro Ceriani, Ceriani para presidente, Mireia González González, mi sueño tiene todo mi apoyo, María Cecilia Vázquez, dice Daniel, Verónica Herrera, dice Ceriani, Rosy Márquez, dice me gusta Ceriani, Lidia Terán, dice a Ceriani, Daniel es un grosero, a mi los dos me caen bien, dice Regina Luna, ay Dios mío, bueno pues aquí están todos, cada quien tiene su punto de vista, Luz Orozco, Ceriani, Dora Hilda Ceriani, Lidia Espinosa Ceriani, Janet dice Ceriani, Verónica Herrera, este, ¿qué más dice? María del Pilar, Granado, Ceriani, Jadelin dice obvio Ceriani, Carmen Mireles dice Ceriani, Angelina Guida, bueno, Ceriani, si estás viendo este programa, etiqueten a Javier Ceriani por favor, porque estoy viendo que tiene muchos, muchos seguidores, en verdad, wow, Vea, Suárez dice Ceriani, Mónica Guerrero, ay Dios mío, bueno, Ceriani fue con todo, se llevó el día de hoy, el aplauso y el cariño del público, Javier Ceriani.